Nació y conoció el abandono, un llanto alertó a los vecinos, la dejaron en una bolsa con una carta y el amor de sus padres. Es muy triste comenzar con estas noticias, pero es la realidad, esta pequeñita de horas de nacida nada más y que fue abandonada, dejada a su propia suerte. Este es el lugar donde la dejaron, donde la abandonaron, al interperie, soportando el frío. Gracias a Dios los vecinos escucharon su llanto. Una mujer la tomó entre sus brazos para calentarla, porque estaba ya fría la bebé. Con el cordón umbilical incluso. Y sabe, una carta que dejó en esta bolsa su mamá, tal parece. Y vamos a leer, dice... Nota mi hija, mi marido me mata si no la dejo, por favor. Yo sé que va a estar o va a llegar a mejores manos. Nació hoy día, ahí está, mire la hora, a las 7.14. Pónganle el nombre de Luna Yomara, dice esta nota. Mi marido me mata si no la dejo, por favor. Esa parte es la que más llama la atención. Más adelante vamos a tener todos los detalles sobre este hecho, porque es una pequeñita abandonada. Cuál será su estado de salud, qué es lo que requiere ahora, dónde está la mamá, dónde está el papá. Si de verdad este hombre lo obligó a abandonar a su pequeñita. Todos los detalles, porque al día investiga. En instantes hablaremos también de otro hecho que está en investigación. Vea por favor esta fotografía. ¿Dónde está Fidel Esteban Yupanqui? La familia lo está buscando desesperadamente. Son 45 días que está desaparecido. ¿Y sabe qué es lo sospechoso? Que él acababa de vender su casa. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está Fidel? Están en busca de este hombre en la ciudad del Alto. Lluvias, mazamorra e incertidumbre. Diferentes zonas de la paz afectadas por las intensas lluvias. La mano del hombre también por la basura y por estas construcciones ilegales. Mira estas imágenes por favor. Este es el río Aruntaya en la zona de Irpavi 2. Usted puede ver la magnitud con la que llega esta agua. Sí, estas aguas, ¿no? Turbias, porque arrastra mazamorra. Los vecinos están alarmados y a diario piden colaboración de las autoridades. ¿Sabe? Esta zona aporta, da sus impuestos al municipio de Palca. Porque claro, las constructoras hacen esto, ¿no? Construcciones donde los pagos impositivos son menores. Y sacan autorizaciones de ese municipio. Pero cuando se requiere la ayuda, la intervención de las autoridades, cuando hay situaciones de emergencia, brillan por su ausencia, las autoridades de ese municipio. Sin embargo, los vecinos están en emergencia en Irpavi 2 y demandan, y demandan atención. Las vías incluso han llegado a ceder por la intensa lluvia. Queremos camino, queremos camino. Hay un montón de emergencias por atrás que están sufriendo. Ahora nos vemos incomunicados porque no pueden acceder las movilidades. Que es, en este caso, que se auxilia la zona. A mi derecha está el río Arruntaya, que en los últimos días, por el alto caudal que ha tenido y también el material de arrastre, ha ido carcomiendo la plataforma del lado izquierdo. Y ahí usted lo está viendo. Han quedado sin esta vía de acceso al menos cinco urbanizaciones y tres barrios de este sector. Lamentablemente, la riada que trae este río, los áridos y agregados que recarga, arrastra el río, lastimosamente hace que este tipo de estructuras puedan estar en riesgo y puedan tener a colapsar. Es demasiado, ¿sabe qué? No se puede circular, no se puede hacer nada. Lo único, ya no tenemos por dónde andar. Lastimosamente estamos muy preocupados, pedimos la atención de nuestras autoridades, pedimos la atención de todos ellos para que puedan coadyuvar en un acceso adecuado para todos nosotros y nuestras familias. Ya hay emergencias en varias zonas, ahora nos vamos a trasladar hasta la zona de San Isidro porque hay muchos vecinos que están desesperados, están con mucho dolor. Se habla de diez viviendas que estarían en riesgo, todavía hay incertidumbre. Buenos días, como podrán observar, ya se han empezado a realizar algunos trabajos. Algunos trabajos ya de EPSAS, por ejemplo, que han cambiado la tubería, que sea externa. Ahora el compromiso de parte de la alcaldía, ¿no?, de efectivamente intervenir. No sé qué tipos de trabajos se empezarán a hacer, pero la cosa es empezar a trabajar justamente por este sector. Me preocupa bastante porque es una vía de acceso vehicular, que de aquí salen Irpavi, Joconi, Cumpini, Callapa, Alto, Pampajazo. Si ustedes van allá, el tráfico vehicular cae. Si no hay solución, si bloqueamos, totalmente todo se va a estar paralizado. Lamentablemente la alcaldía está haciendo un mal trabajo. Se han comprometido a venir, Esmejir, EPSAS, todos. Pero nadie se ha aparecido porque habían estado con tres, cuatro vecinos allá atacándoles. Tampoco es justo. Para que se haga responsable el alcalde, porque es culpa del alcalde todo esto lo que está pasando en la avenida. Porque todo el tiempo nos han abandonado. Viera, como dicen todos, vaya a verificar toda la cuadra, cómo está. Aquí mismo no abierto, pueden ver acá, aquí, y está abierto. Está abierto. Y eso a toditos nos va a jalar. Y bueno, las lluvias no dan tregua. Nos mantenemos en alerta. Y ahora seguro usted se pregunta, ¿cuándo va a dejar de llover? ¿Será que este fin de semana ya no tenemos las precipitaciones? Bueno, escuche el reporte de Senado. El jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18, podemos ver que las precipitaciones están más puntualmente en lo que es la macro región del altiplano y la macro región de los valles, donde vamos a tener todavía lluvias. O sea, quiere decir que estos días todavía vamos a tener lluvias, tanto en La Ullada y como en la ciudad del Alto vamos a tener lluvias. En Noruro, Potosí, por el sector vamos a seguir con lluvias. Parte de lo que es los valles de Cochabamba, Chiquisaca, Potosí y Tarija, vamos a continuar con lluvias en el sector. Dos partidos de sanción para el Pato, cuatro para Leonel Justiniano. Abren un proceso para la venta a Berri para el técnico Robato. Así lo emiten los tribunales tras los incidentes ocurridos en el partido avistoso que disputaron Bolívar ante Guadira en Montero. Sanciones no solamente para los del Bolívar. Ampliaremos en distantes. Nuevamente hablamos de las emergencias. Nos trasladamos hasta la zona de San Isidro con nuestra unidad móvil porque sí, hay maquinaria pesada y hay trabajos que se están realizando, pero todavía el riesgo persiste. Hay temor porque se están moviendo tierra, Víctor Hugo. ¿Qué dicen los vecinos? Adelante. Ahí podemos apreciar las imágenes. Sabíamos que hay 10 viviendas que estarían en riesgo. Se ha registrado deslizamiento el fin de semana en este feriado de carnaval. Ha habido una víctima fatal y los vecinos están asustados. La alcaldía también se ha pronunciado y ellos señalaron que se realiza la estabilización de la zona. Pero hay problemas incluso con las cañerías que usted está viendo. El tema del agua potable. Todos esos detalles contigo, Víctor Hugo Rojas. Escuchamos, Víctor Hugo. Adelante. ¿Cuál es el informe y el trabajo que se realiza a esta hora? Vemos maquinaria pesada y los vecinos están pidiendo explicaciones y sobre todo informes. El alcalde dijo que no hay riesgo, que no hay riesgo por el momento, pero algunas casas presentan estas rajaduras. Ellos ya habían ido anunciando durante varios meses y más en esta época de lluvias. Recordemos que van a persistir hasta el mes de marzo y por eso se requiere trabajar con premura para poder estabilizar esta zona de San Isidro. Nuestra unidad móvil de este lugar. Este es un tema que le preocupa a todos, a todos los bolivianos y bolivianas. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Hay dólares, por ejemplo, en las entidades financieras? ¿Cuál es la respuesta que dan? ¿Qué dicen aquellos institutos que se encargan del análisis de esta divisa? Escuche, por favor. Nosotros creemos que con una política de promoción selectiva de exportaciones enfocada principalmente en sectores de rápida reacción como el agropecuario, agroindustrial y forestal madereo podemos crecer mucho más y traer las divisas que necesita el país a cortísimo plazo. Bueno, si queremos nosotros retornar a la normalidad del año 2022 cuando íbamos y conseguíamos el dólar a 6.97 en la banca comercial o en las casas de cambio y teníamos un dólar a 6.96 en el mercado paralelo, lo que hay que hacer es aumentar la oferta de dólares en el sistema financiero y también en el mercado libre. Bueno, ahí hay diferentes rubros que estarían afectados y también han empezado a surgir varios rumores. Por ejemplo, se hablaba de desabastecimiento de fármacos. Sin embargo, este sector farmacéutico pide no alarmar a la población porque sí hay medicamentos. Estamos llegando a un primer puerto, si vale término, para poder continuar con nuestras actividades de forma normal. Quiero llamar a la población a no alarmarse. Este es un tema que merece manejarse con mucho cuidado. Tenemos las provisiones, estamos tomando las previsiones para no llegar a desabastecimientos y con estas medidas y con estas conversaciones con el gobierno estamos logrando empezar a avanzar. Agradezco nuevamente no solamente por la apertura en el tema de divisas, sino otros temas que van a lograr tener mejor comunicación entre la industria farmacéutica nacional y el Estado boliviano. Pero son las empresas farmacéuticas justamente que requieren de la divisa norteamericana y cómo van a poder acceder a la misma que dijo el ministro de Economía. Escúchalo, por favor. A través de la Cámara Nacional de Industrias, que ha sido un buen intermediario para poder sentarnos y escuchar todas las solicitudes que tiene la Cámara Farmacéutica de Boliviana. En términos a sus demandas, solicitudes de divisas para poder continuar con la producción de medicamentos. Y en ese sentido hemos propuesto nosotros una solución importante en términos de que el Banco Unión va a poder hacer una interfaz con la Cifagol para ver los requerimientos de divisas y los costes en función a los requerimientos que hagan los asociados. Entonces en ese sentido hemos, entiendo, llegado a aperturar un camino de solución para esta situación compleja que está viviendo la industria farmacéutica. Y el gobierno nacional está buscando la manera también de ir solucionando esta temática y esta problemática. El tipo de cambio es un tema del que nadie quiere hablar. ¿A cuánto se está cambiando el dólar en el mercado negro? El gobierno ha anunciado procesos. ¿Se habrá instalado alguno? ¿Qué dicen los librecambistas? Los detalles en instantes. Ya está aprobada la convocatoria para la preselección de candidatos a las judiciales. Pero en la comisión mixta aún falta el pleno de legislativo. Hemos aprobado la convocatoria por unanimidad sobre todo para poder mandar y enviar lo que sería la convocatoria al pleno de la asamblea legislativa. Y en este sentido yo al menos estoy muy agradecido con ellos por la aprobación y creo que es un paso más de lo que realmente hemos venido haciendo el esfuerzo de todo este tiempo para poder llevar adelante las elecciones judiciales. El presidente Nato convocará entre el transcurso del día viernes porque tiene 24 horas para poder convocar y bueno seguramente él pondrá la convocatoria. Después de los tres días de publicación, es decir, el martes ya estarían con la preselección. Así es, nosotros una vez que publique la presidencia de la asamblea, nosotros tenemos el día martes para poder ya aperturar las oficinas que sería la recepción de sobres, ¿no? Y como lo escuchaba después de que se ha aprobado esta convocatoria para las elecciones judiciales, hay diferentes posiciones. Escuchemos qué dice el movimiento al socialismo y comunidad ciudadana. Ahora en esta gestión se hizo un acuerdo el 2 de febrero en el cual en ese entonces el proyecto de ley 144, ahora la ley sancionada 1549 prácticamente está en vigencia. Y el día de ayer la comisión mixta que está conformada por los diferentes frentes políticos como es Comunidad Ciudadana, Creemos y el movimiento al socialismo, pues después de un debate de aproximadamente más de dos horas, realizaron la aprobación correspondiente a la convocatoria para la preselección de nuestras altas autoridades judiciales. Para aprobar esta convocatoria, donde está, digamos, la discusión, es una discusión muy fuerte entre tramposos y los que se hicieron hacer trampa. ¿A qué me refiero? Aquellos que firmaron un acuerdo de tres puntos donde la aprobación de la ley de convocatoria a elecciones judiciales era el primer punto. El segundo punto se supone que era el tratamiento de las leyes para poner fin a los magistrados autoprorrogados. Y el tercer punto eran ocho créditos por más de ochocientos millones de dólares, que es lo que le interesa al gobierno. Pero ya ha salido la convocatoria desde el presidente de la Cámara, justamente al presidente en todo caso de la Asamblea Legislativa, el señor David Choquehuanca. Y esta es la sexta sesión ordinaria. Esta sesión se va a realizar el dieciséis de febrero, este día viernes, a partir de las catorce con treinta minutos. Ahora, es muy importante los puntos que se van a abordar. Y voy a dar lectura, por favor, a los mismos. Dos puntos en la agenda. Correspondencia y el proyecto de convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y Consejo de la Magistratura. Ojo que ya hay repercusiones porque en esta convocatoria no se ha amplificado, por ejemplo, para tratar dos proyectos de ley, el cero setenta y tres y el cero setenta y cinco. Polémicos, por cierto, que habla de la prórroga de mandato de las autoridades judiciales. Pero sí se va a tratar justamente lo que se ha aprobado en la Comisión Mixta de Constitución para la convocatoria a la preselección de las judiciales. Estaremos pendientes. Bueno, y tenemos buenas noticias a esta hora. Queremos ver estas imágenes aéreas, por favor, de la calle diecisiete de la zona sur. Recordemos que ayer aproximadamente a las catorce treinta se identificó un problema, un rebalse, y se ha cortado la circulación en este lugar. Rápidamente ha trabajado la alcaldía durante todas estas horas, durante la noche también, e hicieron la reparación de esta plataforma. Nuevamente, esta vía está habilitada, como ustedes pueden apreciar, por lo menos por la parte derecha, hasta esperar un poquito más a que seque el asfalto, y luego volverá con su total normalidad. Por ahora, tome sus previsiones, precauciones, vaya con mucha paciencia, pero los trabajos de la alcaldía ya concluyeron en esta zona, y esta vía está habilitada. Pero, ¿por qué se levantó la plataforma en la diecisiete de Obrajes? ¿Qué fue lo que sucedió en la explicación del alcalde? Si dejara de llover un momento, hasta el mediodía nosotros tenemos pensado, tanto en la costanera como acá, ponerle la calpa asfáltica y no ya simplemente la tierra que hemos puesto ahora. Ayer lo primero que hicimos, yo, es revisar si la bóveda estaba mal. Hemos ido hasta el río Choqueapu y hemos subido 100 metros hacia arriba, y hemos comprado que la bóveda no es, sino que lo que uso es un tapón. El río de Choqueapu había crecido tan alto que el agua que bajaba por este riachuelo no tenía donde salir. Hemos recibido más basura que antes. Y eso es porque hemos tenido el festival del pepino, gisca, nada, y la gente bota a bota, y eso hace que se congestionen mucho más las bocas de tormentas. Las lluvias son copiosas en La Paz y el Senado me lo ha advertido y van a permanecer por lo menos hasta el día domingo. Quiero que vea por favor el caudal de este río que está ubicado en Bajo Humamanta. Nuevamente ha subido el caudal. El río La Paz incrementó nuevamente el caudal y está ingresando a nuevas áreas y también está desgastando más camino de Bajo Humamanta. Hasta los árboles están cayendo. Esta imagen fue tomada, por ejemplo, desde la avenida Los Sauces y nuevamente hay la preocupación de los vecinos. El fin de semana se lo mostrábamos. Algunos quedaron incomunicados porque estas plataformas, estos caminos, se habían desgastado y solo permitían que peatones puedan circular. Y había personas que tenían que hacer transbordo porque no podían salir de sus hogares. Pero vea por favor, ahora las imágenes son mucho más rojeles, más duras, porque estamos en época de lluvias. Los árboles también se están cayendo porque hay deslizamientos en la plataforma de esta zona, Bajo Humamanta. Seguimos en la zona sur, Achocalla, Mayacilla. Los vecinos están preocupados, ¿por qué? Por lo que está viendo en este momento en su pantalla. Dos sifonamientos que están provocando la alarma de los vecinos y piden la atención de las autoridades. Ahora, las cuadrillas de emergencia del municipio, de la alcaldía, están trabajando sin descanso. De hecho, los trabajadores están en estos lugares tratando de atender todas las demandas. Pero es que con las lluvias y los requerimientos no abastecen. Mire usted, así se encuentra la carretera Achocalla-Mayacilla. Mencionan que el transporte pesado que transita en esta carretera provoca estos sifonamientos. Y varias familias se transportan todos los días. Bueno, y a continuación vamos a escuchar al director regional de tránsito para escuchar algunas recomendaciones que son importantes. En esta época de lluvias debemos ser mucho más pacientes, pero sobre todo prudentes. Escuche las recomendaciones para evitar accidentes. Si usted va a conducir por las diferentes vías que conectan la zona sur con la ciudad, por favor, y si está lloviendo con más razón, utilice las luces. Las luces pueden indicar al conductor que está delante de usted, que usted se encuentra detrás y puede evitar algún tipo de hecho de tránsito. La distancia prudente, tres segundos contando desde un punto fijo que usted establezca. O, de otra forma, aproximadamente unos 10 a 15 metros, que es la distancia prudente, reitero, cuando tú estás a unos 50 o 60 kilómetros por hora. Muy importante el hecho de que tú tengas la refrigeración interna adecuadamente adaptada. Los vidrios se empañan porque existe humedad al interior. Si tú abres los vidrios es posible que te mojes. Entonces, lo que hacen los conductores es utilizar el sistema de refrigeración, que esté correctamente adaptado. Los limpios para la brisa tienen que estar acordemente adecuados. Tienen que estar nuevos, Richard, para que tú no puedas tener ningún problema. Vamos a mostrarles a continuación un comunicado que ha emitido la Cámara de Comercio. Ellos están preocupados. Yurgen y piden al Comercio una reunión para poder trabajar y generar soluciones ante lo que ellos denominaron ambiente de incertidumbre para la estabilidad de las actividades económicas del país. Reclama por el incremento en las comisiones bancarias, que según el gremio, supera el 22%. Asimismo, reclama que el bloqueo de 16 días en el país generó pérdidas por casi mil millones de dólares. Según cifras del gobierno, además protesta por la falta de combustible y dólares. El comunicado agrega que estos problemas afectan el intercambio comercial del país, por lo que los empresarios piden una norma que sancione las acciones que perjudican a los diferentes sectores económicos de Bolivia. Y escucha, porque dirigentes y productores de Yapacaní emprendieron una marcha para llegar hasta el puente del mismo nombre, es decir, este municipio. ¿Y para qué? Para bloquear la carretera Santa Cruz-Cochabamba, tal y como podemos ver en las imágenes. Exigen que la Cámara de Diputados apruebe el financiamiento para la construcción del proyecto carretero de Faja Norte. Se cansaron de esperar, aseguran la buena voluntad de los políticos, de las autoridades, y requieren la inversión y la intervención ya. Estamos yendo en marcha hacia el puente. El pueblo de Yapacaní ha decidido bloquear a nivel nacional porque los diputados no han aprobado nuestro proyecto de ley, se han empantanado en el Parlamento, por eso Yapacaní decidió bloquear hasta que haya aprobación de nuestro camino asaltado, Faja Norte. No quieren aprobar los diputados de la oposición, han dicho, no más de financiamiento para darse. En realidad esta demanda es no con respecto a los diputados que no nos quieren aprobar el crédito, no para la construcción de nuestro tramo carretero Faja Norte. Entonces nuestras bases nos rebasan y toman esta determinación, ¿no?, con tomar la carretera principal Santa Cruz-Cochabamba. Y al parecer esto va a ir creciendo, ¿saben por qué? Porque los interculturales se suman a esta movilización y protesta en Yapacaní. Piden a los parlamentarios aprobar las leyes económicas. Aquellos diputados, senadores que se oponen no a aprobar la economía, sobre ellas es la medida que estamos tomando. En este momento los compañeros de ese rato estaban en manifestaciones, estaban dirigiéndose al río, al puente de Yapacaní, para poder ya tomar la medida y ya continuar el bloqueo, ¿no? ¿Definido? ¿Hasta cuándo sería? ¿Definido? Hasta que denuncien los diputados y senadores que se han opuesto a no aprobación de esta economía para esa alimentación de la carretera. La medida es indefinida hasta que denuncien su cargo los legisladores. Los compañeros de Yapacaní ya comenzaron, entonces nosotros no hay más y hasta más tarde estamos coordinando, vamos a llegar a nivel nacional para poder tomar las medidas. Los diputados que se oponen son mañosos, incapaz, hasta ahorita no han demostrado trabajar como debe ser su función de trabajo, ni siquiera no se han ubicado como cuáles son funciones de los diputados o senadores. Entonces ellos solamente se dedican a conflictos, peleas y buscar su personal interés. Nos hemos cansado. Basta. Llegó la hora. Por supuesto, tienen que irse a su casa. Y el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ha responsabilizado a los legisladores del MAS, pero del ala evista, por esta obstrucción a los proyectos y al financiamiento para esta carretera. El comité impulsor de Faja Norte, el comité Pro Caminos, nos han hecho llegar esta copia vía WhatsApp, indicándonos que van a bloquear desde el día de hoy, desde las cero horas y por un tiempo indefinido. Y esto porque la Asamblea Legislativa Polinacional no habría aprobado y no habría cumplido, además de eso, con los plazos para que este proyecto de ley, que ingresó ya en diciembre del año pasado, pueda ser tratado y a la fecha no ha sido tratado. Vemos nosotros ahí la responsabilidad de la ala evista que ha recibido la instrucción, obviamente, del compañero EO para trabar todos los proyectos de ley. Y esta ya es una consecuencia de no aprobar las leyes. Al día, investiga, ¿qué pasó con Fidel? Le mostramos esta fotografía. Este hombre está desaparecido hace 45 días. Extrañamente desapareció después de haber hecho la beta de su casa. De una vez aparezca Fidel, porque hasta la fecha no hay nada. Ya son un mes y 15 días ya. Pocos días después de la transacción o el mismo día, bueno, se ve que se ha removido la tierra. Se han hecho algunos trabajos dentro de la casa. Estaban sacando tiesa de la casa. Tiesa, hay indicios, los vecinos que están haciendo modificaciones adentro. Cuando ahí viste ya los últimos, ya había estado barriendo y en una bolqueta lo han llevado a la tierra. Yo le dije, ¿por qué está haciendo urgar? No. Don Fidel me ha dado permiso para que ya haga urgaria todo, me dijo. Como las facturas continúan a su nombre, ¿no? Porque la casa no se ha vendido a nada. Su celular ya no funcionaba el 30, el 29. ¿29 de? De diciembre. ¿El año pasado? Sí. Cuando me viene a avisar su amigo, don Ismael, me viene a avisar el 6 de enero. Me dice, no parece tu hermano, no está donde está tu hermano. Yo le digo, debe estar en su casa. Y cuando él me dice, no, no está su celular todo apagado, lo tiene, me dijo. Y cuando yo recién me he movilizado, era el 6 de enero, el sábado, por la tarde. Y fui a su casa a ver. Aparece otro dueño, ya dice que lo ha vendido la casa a él. Y yo me he quedado sorprendido, ¿cómo se lo ha vendido la casa? Y yo le digo, ¿y dónde está mi hermano? Y él me dijo, no, ha viajado tu hermano, ha hecho estallonato, ha viajado, me dijo. Y ha habido movimiento, por lo que se puede ver, 51, 93 bolivianos y... Son las tiendas de Don Fidel. 77. O la extraña desaparición nos trae hasta acá, hasta la ciudad del Alto. Se trata de Don Fidel Yupanqui, de 57 años. Esta persona vendió su terreno justamente en esta zona comercial. Les hablamos de la 16 de julio. Sus familiares, amigos, están desesperados. Ya que desde el mes de diciembre del año pasado, no se sabe absolutamente nada de él. La intriga es que él podría estar al interior de su domicilio, luego de haber sido victimado. Yo me he entrado así, había abierto la puerta, me he entrado hasta arriba. Yo le he dicho, ¿cómo va a viajar? Su gatito debe estar ahí. ¿Cómo va a viajar? No creo. Cuando he visto su cuarto, todo tipo rebuscado estaba así, movido. Su dormitorio estaba abierto, todo. ¿Ustedes sospechan de que, bueno, su hermano podría haber sido victimado al interior de su casa? Yo creo que sí, porque mi hermano nunca nos hubiera dicho, estoy viajando, me hubiera dicho algo, nada. Y difícil que le deje a su gatito, que lo ha querido como si fuera su bebé, así, lo ha dejado todo así. Ese es el domicilio de Don Fidel. La familia se pregunta, ¿dónde están las firmas de las transacciones? ¿Dónde está Fidel? ¿Y qué es lo que sucedió con él luego de haber supuestamente realizado la compra de este inmueble? ¿Qué pasó con Fidel? Es la pregunta que nos hacemos ahora, tras 45 días de su desaparición. Mire, este es el afiche, tal vez usted lo ha visto. Fidel Esteban Yupanqui Vilca, ahí está, 57 años de edad. Desapareció el sábado 30 de diciembre a horas 8 de la mañana aproximadamente. Las circunstancias en las que desapareció es de su domicilio, ubicado en la zona 16 de julio. Esto en la ciudad de El Alto. Desde entonces se desconoce de su paradero. Así los familiares han salido a diferentes calles, avenidas, en las redes sociales también. Para exparcir esta información y tratar de encontrar a su familiar, Fidel Esteban Yupanqui Vilca. Es muy extraña la forma en la que este hombre ha desaparecido. ¿Y por qué hace tanto tiempo? ¿Y qué dice la investigación de la policía? Por ejemplo, en el mismo estamos con Federico Camacho en la ciudad de El Alto. Porque alguien investiga, está con los familiares. A ver qué más nos pueden decir sobre esta extraña desaparición. Fede. Así es, 45 días son los que don Fidel ha desaparecido. Y bueno, este es el inmueble, se lo vuelvo a mostrar, que presumiblemente ha sido vendido a 395 mil dólares. Estoy yo con el presidente de la Junta de Vecinos, muy preocupado porque don Fidel extrañamente desaparece de esta manera. Sí, antes, muy buenas tardes. Estamos preocupados como Junta de Vecinos, es un vecino de la urbanización de la primera sección. Tenemos reportado el 30 de diciembre habría desaparecido, no tenemos ninguna información de su paradero. Y esto a través de una denuncia se hizo a la fiscalía y la fiscalía hay una orden del 9 de febrero para que se haga un allanamiento respectivo porque tenemos un supuesto dueño comprador que no tenemos clara la idea, no tenemos clara las evidencias, no tenemos ninguna documentación de prueba pero es un supuesto dueño que ha comprado y desde entonces no conocemos al paradero de Fidel. El señor tiene inquilinos. Tiene inquilinos. A ver, y si me permite conversar por este lado, ahí están los amigos, los familiares. Esta es una de las tiendas, bueno, de uno de los inquilinos. Está el señor, el dueño. Bueno, igual muy preocupado, señor, por la situación porque, bueno, usted es inquilino, ha alquilado justamente esta tienda y ha tenido contacto con el supuesto nuevo comprador. Sí, sí, efectivamente también, o sea, justamente la anterior tal vez nos ha, el dueño justamente nos ha presentado y esto le conocí justamente al nuevo dueño, me presentó aquí en el pasillo. Y es en qué fecha más o menos que le vi, le vi la fecha de... Yo no he tenido contacto con don Fidel, con el dueño. Antes de diciembre. Antes de diciembre. Después del 22, este de diciembre más o menos. Ya no le tengo. Usted le adeudan un dinero por el anticrédito. Sí, estoy con 140 mil bolivianos ahorita. También está a la espera de la devolución del anticrédito de una de las tiendas. Y bueno, como usted mencionaba, cuando se acerca la familia quizás a consultarle al nuevo dueño, este, bueno, se niega a presentar algún documento. Sí, definitivamente, porque no conocemos en realidad las características del supuesto actual dueño. Tampoco demuestra ningún documento a solicitud de la familia del señor Fidel Yupanqui. Tampoco facilita ninguna documentación. Por lo tanto, estamos hablando de supuesto porque no sabemos realmente lo que es, en conclusión, el paradero de Fidel en este caso. Puede haber transferencias, puede haber... Descargos. Puede haber descargos, pero lo que nosotros estamos pidiendo es el paradero de Fidel. ¿Dónde está? ¿Dónde está Fidel en este momento? Vecino desaparecería más de 45 días y queremos que realmente aparezca su paradero. ¿Y está el inquilino también, señor? ¿Usted también preocupado? Porque, bueno, se le da un monto de la tienda que usted también está. Sí, señor, mi preocupación es de mí, porque legalmente uno es el anticrético, otro es el dueño, que es un amigo mío. Lastimosamente, este señor, que es el supuesto dueño, no me da ningún documento, en lo cual él me indica que les voy a dar un documento, en lo cual conmigo van a solucionar el problema. Lastimosamente, hasta el día de hoy no hay nada. No hay nada. ¿Qué dice la hermana? ¿Usted se apersonó? Sí, me ha apersonado, porque otro dueño aparece, yo soy el nuevo dueño, me dijo, tu hermano me lo ha vendido y tu hermano se ha viajado, me dijo. Yo le he dicho, ¿cómo se va a viajar? No, se ha viajado. Debo hacer que se comunique con usted, así nos dijo. Yo quiero que aparezca la policía, por ese motivo y la denuncia, la policía nada nos ayuda. De la fiscalía vuelve, tampoco nos ayuda, por favor. Bueno, ahí está, compañeros, este es el panorama de preocupación por la desaparición del señor Fidel. 45 días con esto y tenemos entendido que la fiscalía y la policía van a actuar justamente en los próximos días o quizá en las próximas horas tras la denuncia que obviamente familiares y amigos han hecho en este caso. Ojalá, ya han pasado 45 días. ¿Cuántos días más tienen que esperar para que se lo busque, para que realicen las acciones tanto la policía como el Ministerio Público? Miren, este es el afiche, por favor, si usted ha visto a esta persona, repórtelo de inmediato. Compártalo también a través de sus redes sociales. Gracias, Federico. Al día, investiga en el alto. Hay varias viviendas que están siendo monitoreadas en Bajo San Isidro porque los vecinos están en alerta máxima. En vivo con nuestra unidad móvil para conocer cuáles son los trabajos que se están realizando. Muchos de ellos quieren desalojar sus viviendas porque tienen mucho temor de que pueda ocurrir un deslizamiento. Víctor Hugo. Bien, tú lo apuntabas, Denise, y precisamente este es uno de los testigos que se ha instalado la jornada pasada. Que da cuenta y además muestra si es que está existiendo algún tipo de rajaduras o movimiento adicional en estas viviendas. Son diez las cuales han presentado estos conflictos y se han ejecutado ya algunas tareas de movimiento de tierra inicialmente para reencauzar lo que es el alcantarillado plurial que podría estar causando lo que es esta humedad entre estas viviendas. Una de las afectadas. Señora, su casa ha presentado rajaduras y también está en este riesgo. Sí, está en riesgo. Por lo que no presentan cunetas, por lo que no tenemos atención del señor alcalde. Está bueno para cobrarnos los impuestos, multas, todo, ponernos objeción, pero no para hacer estas obras. Esta obra que está aquí realizando está mal hecha. El ingeniero, un vecino nuestro, dice, ¿por qué el alcalde pierde el tiempo en hacer estas obras mal hechas? Está filtrando agua de EPSAS, es agua limpia. Han hecho ya el estudio de suelo, de hidráulico y han sacado que sí es de EPSAS. Agua potable. Agua potable. Y aparte de eso, aparte de eso han abierto pilotes para captación de aguas subterráneas, ¿no? Entonces, eso ha debilitado. Esta avenida sufre, pasa camiones de alto tomelaje. Es una avenida troncal. Todos la utilizan. Allá le falta muros de contención. ¿Por qué no se fije el señor alcalde, señor Pérez? Esta es una de las vecinas que también está preocupada y molesta por esto que está ocurriendo y ahora las tareas se están dando para poder captar estas filtrantes. Si ustedes se dan cuenta, la plataforma, la calle misma, ha presentado hundimientos en este lugar antes de que se dieran las rajaduras como tal. Producto de ello es que varios vecinos han tenido que evacuar y salir de este lugar, dejar su vivienda para así precautelar su seguridad, su integridad. Así por lo menos lo han determinado las autoridades. Y como ustedes pueden ver, han instalado algunas carpas en este lugar donde pues están depositando sus bienes, algunas cosas materiales. Y adicionalmente pues ya se les ha notificado para que puedan retirarse de este lugar por el riesgo que se está presentando. Y ustedes lo están viendo. Todavía hay grietas tanto en la plataforma como también en algunas de las viviendas. La vía se ha cerrado y los trabajos se están dando en este lugar. Se están dando los trabajos de estabilización por parte de la alcaldía, pero escuchábamos a los vecinos quienes también están implorando un lugar, habilitar una cancha para que las familias más damnificadas puedan ser trasladadas a esa zona. Seguimos hablando de las lluvias, mazamorra e incertidumbre. Y no solo en La Paz, en diferentes regiones del país. Vea lo que ha sucedido en Sucre. Uno de los municipios más afectados, según los reportes de las mujeres, es justamente el municipio de Incahuasi, que ha reportado 27 comunidades afectadas, 842 familias afectadas. También tenemos el reporte de Tarvita el mismo 13 de febrero. Al igual que Incahuasi, ha hecho llegar su informe con 17 comunidades afectadas, alrededor de 100 familias afectadas. Los municipios de Sudáñez, Alcalá. Primero ha sido el tema de la sequía, que ha afectado considerablemente al Chaco. Y no solamente al Chaco, también a varias regiones de Alquilisaca, Centro, Cintitlín. Ahora no solamente es el tema de la sequía, tenemos las riadas que están afectando considerablemente. Por ejemplo, todo lo que es la cuenta del río Acera. Muchas comunidades están siendo afectadas en el tema de lo que significa su sembradíos, el maíz, la papa, el tema, por ejemplo, del billar, el tema azul y otros municipios que han sido afectados, incluso en el municipio de Montevideo. Bueno, y el pasado fin de semana, lamentablemente, una mujer falleció después de caer a uno de los pilotes que están construyendo en la zona Valle de las Flores. 11 a 10 y media la gente ha hecho bulla y de ahí la han llevado, se había caído ya. El rosón negro y las flores dispuestas en uno de los pilotes que se viene construyendo en el Valle de las Flores da cuenta de que acá una persona ha perdido la vida. Ocurrió el fin de semana, cuando bajaba por acá luego de haber estado en la fiesta de la zona. No se percató de la apertura de este pilote y cayó al fondo. Pidió auxilio, pero tarde fue el auxilio recibido de parte de los vecinos. Camino al hospital, la persona de sexo femenino perdió la vida. Pero yo, sábado de la noche, he escuchado, he escuchado gritar, ¡Auxilio, auxilio! ¡Ay, yo teme! ¡Ay, yo teme! Siempre yo. Yo ya estaba en la cama, pues. Actualizamos la información sobre los bloqueos en Yapa, Canilla, esta carretera que une con Cochabamba, ¿no? Y el oriente. Diego Ardaya, ¿hay salidas o no en la terminal de buses? En 2019... Estamos en la terminal de buses, reitero, para poder conocer si es que hay salidas o no. Tómenlo en cuenta de que este fin de semana también se va a desarrollar una actividad muy importante, el corso de corzos, ¿no? Diego. Están pidiendo, ellos demandan que se apruebe la construcción de la carretera a la Faja Norte por parte de la Cámara de Diputados. Sin embargo, hasta que no se haga esta ley, van a estar ellos instalados en la carretera nueva que conecta los dos departamentos, Cochabamba y Santa Cruz. Pero vamos a trasladarnos hacia preguntarle a las personas que comercializan este tipo de boletos, porque ya que aquí el oficial de tránsito no se encuentra para darnos mayor información, pero sí las personas que comercializan, buenas tardes, por favor, en vivo. ¿Hay salidas hacia Cochabamba? Muy buenas tardes, sí hay salidas, pero por la carretera antigua. ¿Hay molestia por parte de la población que viene a comprar? Salimos de un bloqueo y nuevamente entramos a otro. Exactamente, es perjudicial para toda la gente, porque hay gente también que viene por comerse, otros vienen por una enfermedad para hacerse curar, todo eso, y es perjudicial para todos esto. En estos temas, cuando se aumenta la oferta, la demanda en estos temas de los pasajes, ¿qué hacen ustedes? ¿Intentan reducir los costos, se mantienen, suben? Sí, claro, se rebajan los pasajes, porque tampoco puede ir vacío, porque son tres horas más de viaje, e incluso el diésel se gasta, y es un poco más para que equilibre todo, se le rebajan los precios. ¿El perjuicio que representa a su sector con un bloqueo nuevamente? Es perjudicial para todos, porque no incluso venemos pasajes, también mandamos encomiendas, todo eso, donde a veces fregan las cosas, es perjudicial para todos. ¿Se ratifica entonces solo salidas por la antigua carretera? Sí, por la antigua carretera Cochabamba, y espero que más adelante se solucione todo esto, para que no sea perjudicial, y de nuevo Bolivia no quede así como ha quedado en esos días que han pasado. Gracias, es el reporte que podemos brindarle a esta hora de la tarde, Bania, solamente se están registrando salidas por la carretera antigua, a los dos departamentos que conectan Cochabamba y Santa Cruz. Tres horas más de viaje aproximadamente, ¿no? Qué lamentable esta situación, lo decía bien nuestro compañero, salimos de un bloqueo y entramos a otro, qué perjuicio. Falta de dólares en el país, ¿qué pasa con el dólar? Nosotros como noticieros salimos a las calles para conocer a cuánto se está vendiendo y comprando los dólares en realidad. Hablamos de los librecambistas y también de las casas de cambio. Buen día, ¿tienes dólar? No, tengo. ¿No hay dólar? No hay. ¿Dónde más puedo conseguir? Es de cambio, el camacho. ¿El camacho? A ver, buen día, ¿tienes dólares, no, no? Nada. Qué bacán. Buenas mamita, buen día, ¿dólarcito tienes? No hay. No hay dólar. No hay. ¿Qué ha pasado? No hay en el banco tampoco. Es que para ti es ir para gasolina, todo lo que llega al Banco Unión para eso, con dólares compras. ¿Dónde consigo? No hay dólar, dice. Pero un sector afectado también es el comercio. ¿Qué dicen los vendedores? Que tienen que traer varios productos, ¿no? Y que necesitan de la divisa norteamericana. Escúchelos. No hay dólar, día a día está subiendo, no sé qué vamos a hacer. Para ellos dicen no hay dólar, no, no hay dólar. El comercio se mueve bajo la moneda del dólar. ¿Será que los productos han subido? ¿Será que los comerciantes también están siendo afectados con lo que significa estos cambios irrepentinos que tiene el dólar? Sí, obviamente la ganancia ya es menos, pero tratamos de darle a lo que está nomás. Pues la gente ya no quiere comprar por el precio. Nada está complicado, ni la gente no se habitó al precio ahora. Hoy este celular puede estar costando dos mil bolivianos. Y mañana posiblemente pueda subir el dólar. ¿Qué hacen ustedes? ¿Lo hacen subir el celular igual? Claro, tenemos que hacer subir. Porque ya pagamos en bolivianos, ya no pagamos en dólares. Y ellos ya nos cotizan en dólares. Entonces, esa es la idea. La gente se molesta posiblemente. Sí, piensa que nosotros estamos haciendo subir, pero no es así. Es el cambio del dólar. Un equipo, por ejemplo, hoy día me han vendido, digamos, como ustedes dicen, mil, mañana me van a vender en mil doscientos. Y yo, ¿cómo vengo donde mi cliente y le digo, está mil doscientos? Si ayer yo le he dicho que estaba mil. El cliente ya piensa que nosotros le hacemos subir, pero no es así. Y el cliente busca lo más barato. Claro, el mejor precio que se pueda conseguir, pero mira, en una semana son más de cien bolivianos que ha subido por el dólar. Lamentablemente el dólar se ha perdido aquí, en todo lugar. Y todo comercio está basado en el dólar. Lamentablemente, usted compra mercadería, va a comprar en dólares, no va a comprar en bolivianos. Si usted quiere adquirir de otro país algo, igual va a ser en dólares. Y vamos a seguir con este sondeo porque la gente está buscando dólares. Hay escasez de dólares. Es tan difícil encontrar esta divisa y es por eso que queremos escuchar la opinión de las personas. Es una gran preocupación para todos los bolivianos el hecho de que no haya dólares disponibles en los bancos estatales y privados. No existe y hay la necesidad de adquirirlos. Realmente es una gran preocupación y el Estado tendría que darle una solución a este problema. Es una cadena larga, ¿no? A todos. Creo que todos tenemos inversiones, dinero en el banco. Realmente es preocupante. Vienen a decir, tienes dólar y en precio, dólares menos les salen. El precio boliviano es más alto. ¿Cuánto están cambiando? A lo que he escuchado y a lo que he visto es 8.1 más o menos. ¿Mucho? Entonces será 6.96. Sí, y esa alta. Pero entonces, ¿dónde están los dólares? El ministro de Economía asegura que 320 millones de esta divisa se encuentran en los bancos. En relación a lo que preguntaba al control de divisas, nosotros no compartimos esa manera policiaca de hacerlo, ¿no? No lo vamos a, en ningún momento, avalar. En todo caso, siempre está la puerta abierta del gobierno al diálogo. Esta es la muestra. Nosotros, como gobierno nacional, siempre hemos convocado a los sectores. Y en relación a la falta de divisas, hay que señalar que el sector bancario nacional, en este momento, al 7 de febrero, tiene 320 millones de dólares en los bancos. Y hay 200 millones afuera en corresponsalías e inversiones. Entonces, hay que optimizar la entrega de estos recursos a los sectores productivos. Claro que sí. Esa es la razón por la que también hemos solicitado. A los bancos nos entreguen información de esa trazabilidad. Porque también es necesario saber dónde se están asignando estos recursos. Hay estos recursos en los bancos, 320 millones aquí adentro y 201 millones afuera. Entonces, que se pueden utilizar canalizando al sistema productivo que los requiere, como es en el caso que estamos aquí hablando de la CIFABOL. Imágenes aéreas de la calle 17 de Obrajes en la avenida Roma. Como ustedes pueden apreciar, se están realizando ya los últimos trabajos para poder restablecer la capa asfáltica en esta zona. ¿A qué hora específicamente se podría habilitar completamente esta vía? Porque por ahora se ha habilitado de manera parcial. Víctor Hugo Rojas, tú que te encuentras en el punto, danos la información. Se ha calculado aproximadamente que son unos 30 metros cuadrados que se tiene que reponer la capa asfáltica ya en su última tarea, que se tiene que desarrollar para rehabilitar esta vía. Así que se ha adelantado aproximadamente que en unos 30 minutos ya se podría circular por acá, porque es esta técnica del asfaltado en frío que es lo que se está haciendo, reponiendo este segmento nada más que ayer se ha levantado producto de las lluvias del río también. Entonces lo que se está haciendo es vaciar el asfalto, posteriormente va a proceder la máquina compactadora para así poder apisonar todo este asfalto y posteriormente los vehículos ya pueden circular de forma inmediata. Ya están en casi el 50%, podríamos decir, del área que están reponiendo el asfalto, Denise. Así que seguramente unos minutos más de poder vaciar el asfalto y luego la máquina apisonadora que ya está ahí presta y a la espera seguramente va a hacer su trabajo. Esperemos que en los próximos 30 minutos ya podamos circular de manera normal. Acá en la calle 17 de Obrajes hay bastante tránsito vehicular, eso sí hay que mencionarlo. Y el giro que viene del carril de bajada de la avenida Hernando Siles hacia la 17 de Obrajes para tomar Bellavista o lo que es Bolonia está teniendo cierta dificultad. Pero seguramente ya lo van a subsanar, Denise. Muy bien, Víctor Hugo, muchísimas gracias. Vemos gran cantidad de obreros, está trabajando intensamente para poder rehabilitar completamente esta vía en la 17 de Obrajes. Y usted puede apreciar también en las imágenes aéreas que muestran que todavía está habilitado solamente parcialmente esta avenida en la calle 17. Así que tengamos por favor paciencia, seamos precavidos, dejemos trabajar a la alcaldía para que lo más pronto posible nuevamente la avenida Roma ya se pueda circular con normalidad. Es la información que llega desde la zona sur cuando son las 13.23. En Instante C, al día. Ni por carnaval dejaron de delinquir, sí, los delincuentes, no, a plena luz del día. Aprovecharon para ingresar a un negocio. Y, ¿sabes? Se llevaron todo lo que quisieron, porque no hicieron un viaje, sino varios. En breve, le mostramos todo. Nació y conoció el abandono. Un gato alertó a los vecinos. La dejaron en una bolsa con una carta. Y el amor de sus padres... Así es, vamos a conocer más detalles sobre este abandono. Una pequeñita, recién nacida, vestida de rojo, fue dejada en un mesón en la zona La Joya de Cochabamba. Lo que impresiona es que dentro de esta bolsa de mercado, y donde estaba la bebé, había una carta. Pero, ¿qué decía esta carta? ¿Y qué es lo que pide la madre? Escuchemos. Mira, un bebé está llorando, me dijo. Muy bonita, sí, sí, está bien. Hemos llegado hasta el barrio de La Joya, en la zona sur de Cochabamba. Hoy por la madrugada, una mamá habría llegado hasta este lugar. Y sobre este mesón metálico, habría abandonado a su recién nacida dentro de una bolsa de mercado. Cuando un joven me llamó, señora, señora, ven a ver yo, ¿qué cosa, qué habrá pasado? Y yo, me estoy mirando. Cuando me he ido, mira, un bebé está llorando, me dijo. Cuando, ay, había estado una bolsa sobre la mesa, había estado una bebé. Y en la bolsa del mercado, ese de diutes, en eso había estado la joven. La bolsa fue dejada en este sector. Estaba tan solo 60 centímetros de un canal de riego. Afortunadamente, los vecinos oyeron el llanto de la bebé. Cuando, cuando yo me he acercado, ya no me he acercado. Un monito, así, sí, estaba. Sí, estaba, le he tapado, así, sí, le he tapado. Frío, estaba haciendo en la mañana, frío, y entonces, aire, para que no tome el aire frío. Entonces, ahí estaba. Pues, 6 de la mañana, ya se ve que hay gente que al cruzar las calles, miran, pero observan y se van. Doña Rosita, ¿qué ha sentido usted cuando ha agarrado en sus brazos a la bebita? Mucho. Nunca no se ve la así. Me daba pena. Tras el hallazgo, la recién nacida fue trasladada por efectivos policiales hasta el Hospital del Sur, donde ahora se encuentra internada. Nació y conoció el abandono. Tan frágil, tan pequeñita, tan indefensa. A horas nada más de haber nacido, fue abandonada. Pero quien lo hizo, dejó esta carta. Mire, mi marido me mata si no lo dejo. Por favor, yo sé que va a estar o va a llegar a mejores manos. Ahí está. Mire, nació hoy, hoy día a las 7.14 a.m. Póngale el nombre de Luna Xiomara. Dice, suponemos que la mamá, ¿no? La mamá es quien ha escrito esto, pero hay formas, se puede pedir ayuda. Pero dejar a tu bebé, a tu abuita, a tu hijita, no es la solución. ¿Con qué corazón lo hace? ¿Y dónde está el papá? También la pregunta. Ahora, ¿qué sucede con el estado de salud de esta pequeñita? ¿Qué dicen los médicos porque ha sido trasladada al Hospital del Sur? La paciente femenina ingresó al hospital a las 7 y 5 de la mañana. Vino bastante fría. Y bueno, la atendieron. Y ahorita está bastante estable. ¿Estaba con el cordón umbilical? Sí, estaba con el cordón umbilical amarrado con un hilo de gangocho. Estaba en un mismo gangocho, dentro del gangocho mismo y con un cártel en el mismo. Dice que tenía minutos de nacida. La verdad, eso tal vez ha sido entre una hora, dos horas antes de lo que se le encontró y vino al hospital. ¿Eso nació? Con 230 gramos. La paciente está estable, se le va a dar relata entre el día y mañana. Están descartando cualquier tipo de patología y demás cosas con los laboratorios y los estudios correspondientes para que la paciente esté en perfectas condiciones y sea adaptada. ¿Lleva otro signo psicotérmico? No. Lleva un poquito fría, pero como dijo, la pediatra la atendió inmediatamente y la pudo estabilizar inmediatamente, sin ningún problema. Y la directora del Slim en Cochabamba llegó con ayuda para esta bebé recién nacida, pero también exhortó a la madre a que pueda recuperar a la pequeña Somara. Nosotros como defensoría vamos a ver todos los medios para que esta mamá pueda aparecer. El contexto de la nota es relativamente claro. Si ella está sufriendo alguna situación de presión, maltrato por parte del progenitor, amenazas, decirle que cuenta con nosotros, con la defensoría, con la dirección de género, parte del municipio. Ustedes saben muy bien que en todo tipo de circunstancias nosotros acogemos a las mujeres y estamos dispuestos a acogerla a ella juntamente con esta bebecita que acaba de venir al mundo y que ella ya se llama Luna Xiomara. Por el momento nosotros como dirección de género perteneciente al municipio hemos llegado con todo lo que los médicos dicen que es urgente, no los pañalitos, la ropita, la leche, las toallitas húmedas, la mamadera fiona. Pero aquí ya no le falte absolutamente nada mientras logramos hacer que esta mamá se anime a buscarnos y lo vuelvo a resaltar. Donde estés, búscanos, nosotros te vamos a ayudar en todo lo que tú requieres. Donde estés, búscanos, nosotros te vamos a ayudar en todo tipo de circunstancias. Se llevaron lo que quisieron, esto ha sucedido en Llojeta, zona de la paz. Resulta que estos delincuentes aprovecharon estas fiestas de carnaval para robar a plena luz el día. Se han llevado bastantes herramientas de valor. Vuelven a los minutos, eso es lo que nos hace presumir que es una persona que vive relativamente cerca del espacio. Al promediar las 13 horas de este pasado domingo, estas chapas eran violentadas por una pata de cabra para que dos delincuentes ingresen hasta este taller de diseño industrial para sustraerse todas las herramientas que se tenían al interior. Las imágenes dan cuenta de esta fechoría. Señora, le han afectado todo el taller, son herramientas de trabajo donde usted te mueve a también trabajadores, da empleo y le han afectado a todo ese taller. Así es, lamentablemente, bueno, hemos sufrido un hecho de robo el día domingo al mediodía. Lamentamos muchísimo porque se han llevado bastantes herramientas de valor. Se han llevado computadoras, han vaciado las oficinas, entonces, bueno, han irrumpido en el espacio y, bueno, nos hemos quedado sorprendidos. Nos han avisado los vecinos viendo la puerta deschapada, han entrado con pata de cabra, han operado entre dos personas. Sí, vuelven a los minutos, eso es lo que nos hace presumir que es una persona que vive relativamente cerca del espacio. Sí, estamos más o menos calculando alrededor de unos cuatro mil, cuatro mil, cuatro mil quinientos dólares en el tema de equipos, pero más allá de eso es, pues, el trabajo de años, hay muchas cosas que, lamentablemente, sí se tienen backup, pero hay otras cosas que no se pueden. Sí, justamente hablando con la Junta de Vecinos, se han reportado tres viviendas más que han sido afectadas. Una cámara de videovigilancia es la que ha detectado todo el movimiento de estos dos individuos. Le mostramos las cámaras de vigilancia, cómo operaron estos delincuentes. Ellos llegaron en una camioneta blanca a la zona, para que usted pueda identificarlos. En la hora de la tarde todavía había luz de día, como ustedes pueden apreciar. Después lograron ingresar a esta vivienda, pero fueron a lugares específicos. Entonces, eso da a pensar que ellos ya conocían el lugar, que ya sabían dónde estaban estas maquinarias, que como usted escuchaba, están valuadas por lo menos en cuatro mil quinientos dólares. Hicieron este robo, se llevaron todo lo que pudieron, y la familia ahora está en busca de estos dos antisociales. Son imágenes que también llegan a Reporteros al Día, y si usted tiene alguna demanda, por favor, escríbanos. Al 7670 85 85, que está en pie de pantalla, o al 7670 70 04, Reporteros al Día. Y esta es una peculiar operación, pero de la Policía del Perú. Nuevamente del Perú. Recordemos que a finales del año pasado, obviamente por la época de diciembre, realizaron un operativo con un Papá Noel. Y ahora viene otra actividad tradicional, quizá, como es el 14 de febrero del Día de San Valentín. ¿Y qué es lo que pasó? Lograron atrapar a dos narcotraficantes. ¿Cómo? Se lo mostramos. El Osito del Amor por la Seguridad. Es el nombre que el grupo terna de la policía peruana le puso a la operación encubierta. El protagonista, un cariñoso osito de peluche que, hincado, sostenía un globo y un regalo en puertas del domicilio de una madre y su hija. Ambas buscadas por narcotráfico. Sucedió en la zona de San Martín de Porres del vecino país. Al notar la presencia de tan peculiar personaje y aprovechando el Día de San Valentín, ambas mujeres salieron esperando conocer al autor de tan lindo detalle. Jamás imaginaron que serían encañonadas, maniatadas y trasladadas a una celda policial. ¡Ruto! ¡No, que bien! ¡Gracias! 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 ¡Déjame! 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 La policía informó que en el domicilio encontraron al menos mil envoltorios de pasta base de cocaína camuflados en diferentes lugares. Ambas mujeres, madre e hija, con el denominativo La Romántica y La Tóxica, ahora esperan su juicio, acusadas de tráfico de drogas. Sale pensando que le había llevado un regalo, no por el Día de San Valentín, el Día del Amor, y es ahí que el movimiento que se aprovechaba, pues, para capturarlo a La Romántica y también a La Tóxica, ¿no?, integrante de la banda criminal Las Tramposas de la Droga, ¿no? Sabes que en ese lugar era inaccesible, inaccesible, y aprovechando este Día de la Amistad, Día del Amor, ¿no?, se llevó este operativo con éxito. Bueno, lograron atrapar a estas antisociales que intentaban vender droga. ¿Qué forma tan particular de hacerlo, no?, porque debajo de ese osito estaba un policía que inmediatamente, bueno, las redujo, ¿no?, y les puso las madridas. Claro, es que ellos no desconfiaron, decían, ah, hay un regalo, un regalo de San Valentín, pero este osito no llevaba flores, sino esposas para detenerlas. A propósito de esto, miren, este es el tuit, porque esto es real, el tuit de la Policía Nacional del Perú, que señala justamente de este operativo que se ha desarrollado. Si te quiero, no te deja delingir, señala, ¿no? Bueno, ahí está, parte de este tuit. Ahora, estas personas van a enfrentar un proceso muy largo y varios años en la cárcel. Preste mucha atención, si usted está en la capital del folclor, ¿sabe por qué? Porque desde hoy el transporte urbano ha incrementado el precio de los pasajes. ¿Qué dice la gente? Bueno, nos encontramos acá en el sector del mercado campero, es un lugar donde hay bastante congestionamiento, vehículos y todo. Hemos hecho la consulta respectiva, ¿verdad? ¿Qué dice la gente con relación a este incremento o esta nivelación de los pasajes por parte de los transportistas? No están pagando. No están queriendo pagar todavía. Tampoco estamos insistiendo todavía. No están insistiendo, pero ya están dando a conocer que va a haber nuevas tarifas. Claro. Eso es importante, ¿no necesitan? Claro, porque necesitan, porque los depuestos han subido caro, no es 60 bits que suban los depuestos. No alcanzamos ya para eso. También vivimos en la familia, en lo que trabajamos, en el transporte. Comen de eso, lo que trabajamos, comen de eso. Cuéntenos, ¿hay gente que paga o no? ¿O todavía están pagando lo anterior? Nada. Lo mismo sigue. Lo mismo de antes, todavía no están. Pero ustedes necesitan, ¿no? El incremento del mercado. Hay una que otra persona que está cancelando el monto que estamos sentados volviendo. Hay otros que todavía tal vez reclaman. Sí, sí. Pienso que poco a poco, yo creo que va a ir a esto, ¿no? Claro, también de la misma forma hicimos la consulta a los usuarios, a los pasajeros, a las personas que toman los minis, micros. ¿Qué decían al respecto? ¿Van a pagar? ¿No van a pagar? ¿Está bien? ¿Está mal? No, pues no sé. De acuerdo, ¿no? Acaso hay aumento salarial, no hay aumento salarial. ¿Dónde vamos a llegar? Y es un medio de transporte que todos usamos. Y los trayectos son cortos, está bien. Es plano, corto. Va a haber problemas, va a haber. ¿Usted se va a ir a pagar? No, no, no. Va a haber problemas. Si vamos a pagar así, va a subir todas las cosas, va a subir, pues, no nos conviene. Me sorprendida me he quedado. Nos están obligando, ya nos cobran directamente dos bolivianos, pero no debería ser así. Es verdad, no debería ser tarifa única. Es mucho para nosotros. De golpe que haya subido, ¿no? Va a ir adelante esta nivelación de los pasajes, porque hay un transitorio de los pasajes que antes eran unos cuarenta, eran cincuenta los estudiantes y ochenta los universitarios. Pero esto tiene que cambiar a los pasajes que ahora están cobrando. Pero esto no van a obligar, pero sí va a ser paulatino. Y esto va a ir sí o sí, así referían en una conferencia de prensa, don Lucio, que es el principal ejecutivo de los choferes en la ciudad de Oruro. Bueno, vamos ahora hasta Rurra, en Abaque, donde los transportistas están realizando un bloqueo, cansados por las largas filas que tienen que hacer para conseguir combustible. Son varios días que se encuentran en esta situación. Las rutas hacia la sede de gobierno y hacia Trinidad están cortadas desde la madrugada. Están esperando una respuesta de las autoridades de gobierno. Y mientras tanto, las autoridades de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y también de Seguridad Ciudadana garantizan el abastecimiento de combustible. Se está garantizando los volúmenes necesarios para distribuir en nuestras estaciones de servicio. Es así que, de igual manera, estos días hemos aperturado planta desde las cero horas. Y en este sentido, tanto la planta de Sencata, Vallehermoso y la planta de Santa Cruz están realizando sus despachos con total normalidad. En Bolivia está garantizado tanto el suministro normal de diésel y de gasolina. Si se dan estas ocasionales filas, también porque nos enfrentamos a esta nueva derecha en nuestro país que constantemente está especulando y generando en la población preocupación que de alguna forma incide en que se generen estas colas. Un partido de disputado en Portugal y se mete un invitado especial a la cancha. ¿A quién le llaman papagayo? Se llama guacamayo, ¿no? No lo pueden sacar de la cancha. ¿Cómo llegó ahí, Richard? Bueno, era parte del vecindario. No me digas que voy a dar. A por ti, pues, una opción. Además, mira, lo querían agarrar, pero tenían que hacerle daño. Querían tener todo el cuidado. Y el partido quedó durante 15 minutos suspendido. No, vení, vení. Llorito, lorito. Bueno, Matías no les daba ni la hora. Story, el fray, estrella de Amarora, fue campeonato sub-23. Y por temor a lastimar, ningún jugador intentó capturar. Además, tenían miedo porque después de picotear. No, no, se va a escapar. Ay, no, no, no. Es muy hábil el guacamayo, se escapa. A mí no me molestan, dice Matías. Ah, Matías se llama. Matías se llama. Bueno, yo le digo Matías de Caribe. Él ha puesto nombre. Sí, para de Caribe. Bueno, lo vamos decidiendo recta final. Sí, señor. Vamos a ver cómo está la zona azul. Muy bien. Calle 17. Sí, sí, sí. Contualmente, ¿no? Miren, ya terminaron con la capa asfáltica. Pero todavía hay que tener un poquito de paciencia porque hay que esperar que seque, aunque no utiliza otra técnica. Pero en las próximas horas ya se puede habilitar completamente. Siempre hay precaución. Mira, y salió el sol en la zona azul. Está mejorando el tiempo. Ay, qué bueno. Tome recados. Chao. Con la que se viene. Vamos a la hora. Vamos a la hora. Vamos a la hora.